La prueba de tolerancia oral a la glucosa, conocido antiguamente como curva de tolerancia, es una prueba diagnóstica para diabetes, indicada para aquellos pacientes en que su glucosa basal o alguna otra prueba anteriormente realizada o con antecedentes de haberse clasificado como prediabético, es decir, no está indicada para aquellas personas que ya tienen diagnóstico de diabetes o que tienen niveles de glucosa superior a 126 miligramos sobre decilitro, dado que puede ser contraproducente para ellos. Si bien es dentro de las pruebas diagnósticas que recomienda la ADA la menos común y cada vez es menos solicitada, hay ciertos aspectos, sobre todo preanalíticos, que debemos de tomar en consideración para evitar errores en este diagnóstico. Para empezar, el paciente debe de estar presentándose en ayuno de al menos 10 horas, se debe de realizar en la mañana, no se pueden realizar pruebas de tolerancia vespertinas. Al menos 3 días anteriores, el paciente debe de haber tomado una dieta sin restricciones, es decir, una ingestión normal de carbohidratos. Además de que, si está en tratamiento con glucocorticoides, pues deberá retrasarse la realización de la prueba hasta que termine su tratamiento, ya que estos medicamentos interfieren con el metabolismo de la glucosa. Una vez cumplidos todos estos aspectos, recepcionamos al paciente, le tomamos una muestra de sangre basal, rotulada como glucosa basal o glucosa a los 0 minutos. E inmediatamente después se le proporciona una solución de dextrosa anidra, equivalente a 75 gramos. Esta solución tiene un sabor muy dulce, debe de ser ingerida en no más de 5 minutos, es decir, no debe tardarse mucho el paciente. Es una solución que en algunos pacientes puede incluso provocar náuseas. Y si, en dado caso de producirse el vómito, pues la prueba deberá suspenderse y volverse a reagendar, ya que no es posible continuar. Vamos a esperar a que se cumplan dos horas del primer sorbo. Y a ese tiempo vamos a tomar una segunda muestra, para glucosa a los 120 minutos. Posteriormente, pues se van a procesar ambas muestras y los valores de corte para la glucosa a los 120 minutos es normal, menor a 140, prediabético o intolerante a la glucosa de 140 a 199 y diabético 200 o mayor. Cabe aclarar que hay variantes de esta técnica, como por ejemplo el test de O'Sullivan, el cual solamente es aplicado a las embarazadas. En donde la diferencia principal estriba en que en lugar de una solución de 75 gramos, se administra una de 50 y que la toma post carga debe ser a la hora y no a las 2 horas. Existe también una prueba de tolerancia a las 3 horas con 100 gramos. Esta también en embarazadas que hayan salido con un test de O'Sullivan anormal. Es decir, es lo mismo en ayuno, se da una carga de glucosa pero ahora de 100 gramos y se van a tomar muestras a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas, con los valores de corte aquí mostrados. Vale la pena aclarar que no hay algún sustituto para estas soluciones comerciales, ya que si nosotros pretendemos administrar azúcar como tal, no es químicamente exacta a la dextrosa anidra. Por supuesto también debemos de controlar muy bien los tiempos y no olvidarnos de contar a partir de que empieza a dar el primer trago a la solución.